Que divertido, un 6 más con 0 Pero no ha sacado un 10, ¿no? Seguimos trabajando Seguimos trabajando Yo, yo si Si no te conozco, si Uy, yo si, yo le voy a poner un 10 No, el 4,9 no te pongo el 9 Se ha sacado un 4,9, ¿no? No, pero un 4,9 no Ha demostrado que te has relajado ahí, ¿no? Yo le voy a poner un día 1 Porque el tío sale del instituto Se va a trabajar a la tienda del padre De 4 a 6, mientras el empleado se va a comer De 4 a 6, y luego a la 8 Se va a la... Si, a la 8 se va a... ¿Cómo se llama esta tienda de comer? Ay... Es pakistaní, ¿cómo se llama? Es lo que hace Un kebab tiene Y se va de 8 a 12 y se queda allí en el kebab Esto es todo el día Y aparte estudiar, ¿no? ¿Puedo volverte? Bueno Hombre, claro, soy el mejor de allí Sí, pakistaní Vamos a ver B cuadrado Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Menos 4 por a por c Sería menos 4 más 4i Ah, hay que dar raíz de menos 1 aquí Que bien Menos más Ay, que fácil Queda 2 partido 2 Que es 1 por un lado Y Partido 2 Que es 1 Menos 1 ¡Hala! ¡Mostra! Estoy caliente, ¿eh? Venga El pentágono lo hacemos, ¿no? Sí Sí La buena 20 20 20